Ema, ¿quieres leerlo en voz alta, por favor, para que podamos todos discutirlo luego? Claro. Ningún empleado, funcionario o director de la compañía se involucrará con otro empleado, funcionario o director de la compañía en ningún tipo de relación, actividad o acto que sea totalmente, predominantemente o parcialmente de algún tipo que pudiera ser descrito como sexual o romántico, sin notificar a la compañía de dicha relación, actividad o acto. Si tú pusieras tu mano en mi brazo, eso sería romántico. ¡No! ¡Ema! Pasa, por favor, siéntate. En fin, a ver. Y si estamos afuera en la cafetería. Ajá. Y yo te pregunto a ti si quieres un café de la máquina. Bueno, oh. ¡Ema, pasa, por favor! Gracias. ¡Creesgate! Gracias. ¿Cómo estás? Aparentemente había una vela en la mesa. Ay, pero todos los residenciales... ¡Ema, déjame terminar! ¿Y en la oficina te llevas bien con todos? Yo creo que sí. Problemas, discusiones... No, ninguno. Para nada. ...desacuerdos... ¿Sobre qué? No sé, cualquier cosa. Bueno, ha habido. Ha habido. Tú le metiste la lengua en la boca y él hizo lo mismo. ¿Es verdad todo eso? Nena, si tú y Darío siguen teniendo una relación tanto romántica como sexual, me metieron a mí en un problema gravísimo. No, no, Ema, no. Eso no está bien. Ponte cómoda. Me gustaría hablarte de Darío Garrido. ¡Ema! Pasa, por favor. ¿Cuántas veces han tenido sexo esta semana? Cuatro. ¿Estoy embarazada? ¡Ema! ¡Ema! ¡Sí supe! ¡Felicitaciones! ¿Ya lo sabías? ¿Sí? Pero si no me te lo están añando. La razón por la que yo te llamé es porque la compañía ha estado realizando la situación tuya y la de Darío y ha llegado a la conclusión de que se puede considerar un comportamiento sexual. Pero ya no. ¡Déjame terminar! Usted está insinuando que algo está pasando. ¿Pasando? Sí. ¿Algo romántico, sexual? Sí. No, no, no. Yo no estoy diciendo nada de eso. Usted solo trabaja y trabaja, puesto que cuando llega a su casa está sola, se siente más sola que la mierda. ¡Calma! ¡Yo estoy calmada! Eso es todo entonces. Muchas gracias. Que estés muy bien. Adiós.